¡Saludos! Nosotros somos la familia Recio. ¡Saludos! Bueno, lo vamos a llevar a una aventura. Vamos a dar una caminadita, un paseito. Está bonito hoy. Vamos a coger el tren. Hoy es un día muy lindo. Hoy es sábado. Un día muy lindo. Vamos a ir a un parque. Un parque que está cerca de aquí. Vamos a coger el tren. Fausto está trabajando. Y la estamos pasando en familia. Aunque el hombre está trabajando. Porque hay que buscarse el dinero para comer. Ustedes saben. Yo no trabajo los sábados ni los domingos. Pero él sí trabaja. Entonces, estamos caminando. Vamos a coger el tren. Y lo vemos allá. ¡Cabrón! Ya llegamos. ¿Dónde estamos, Yadiel? En el parque. Ahora tenemos que visitar por dónde es que vamos. Estamos. ¿Qué es lo primero que estamos aquí? Y aquí llegamos. Miren. Qué lindo por aquí. Yadiel. ¿Dónde estamos? Llegamos. Estamos en el parque. Miren qué lindo. Miren el puente. ¿Dónde que está? Oh, mírenlo aquí. Aquí. Qué lindo está el día. Es el puente que divide Brooklyn y Manhattan. Sí. Miren la ciudad. Es lo que se llama Dumbo. Se llama Dumbo. Dumbo, Brooklyn. Muy bonito aquí. Y miren el agua. Ya estamos llegando al lado del agua. Ay, qué lindo. Miren. Cogiéndose una foto ahí. Oh, qué lindo. ¿Qué hacen Jessi? Miren, ahí está. La playa. Ah. Esa es la playa por esa playa. Peligrosa. Yadiel, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La playa. El agua. Tú no te va a bañar, papi. Está sucia el agua. Está bonito, ¿verdad? Está bonito. ¿Puedo tomar mi agua? No, no, no. No, tú no te vas a quitar. ¿Y usted? No, no, no. Y aquí hay mucha gente. Un día relajado. Y bonito. Está limpio. Tirando, está él tirando la ropa. Enséñale, Yadiel. Las piedras, las piedras. A la otra vez. Suave, papi, cuidado. Tíralo, tíralo. Suave. Y alcanza la... Vamos a ir allí un ratito al carrusel que está allí. Un carrusel grande que tienen bien lindo. No se ve ahora porque estamos lejos. Pero miren, está allá. Vamos a caminar ahora. Por allá se tiene. Mirenlo ahí. Ahí es que vamos a ir a llevar a Yadiel. Que tienen que juego ahí. No se. Pero se ve bonito. Mira el parque que vi morita allí. Dale, pa' abajo. Te encontré. ¿Por qué quiero el sol? No. ¿Quieres el sol? No, 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 no. Dale, 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 dale. Rápido, rápido. Dale, dale. Ahí coño se cae. Yadiel. Te gusta. ¿Te gusta? Ay, coño. Miren lo que Ady está haciendo tirándose en la arena nadando en la arena no meat so I got to go get your ice cream Yadiel, ¿tú vas a jugar? ¿Te gusta? ¿Esos son los caballos? Yo voy a montar uno de esos. Yo también. Los tiques se compran ayer. Ah, ok. Vamos a comprar los tiques. ¡Qué lindo! Aquí está. Tenemos los tiques ya para montarlos. ¡Mami! ¡Yadiel! Melvin, miren allá. Estamos ready. Estamos ready, estamos ready. ¡Ay, Yadiel! ¡Vamos más rápido! ¡Woohoo! ¡Oh, yeah! No me veo moviendo, pero estoy subiendo para arriba y para abajo. ¡Yay! ¡Woohoo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Ya se terminó? ¿Te gustó, Yadiel? ¿Cómo estaba? Era para niños Y Adiel ¿Te gustó? Sí, me gustó ¡Guau! ¡Miren! ¡Miren qué lindo! ¡Guau! ¡Qué bello! Aquí tienen restaurante, yo creo Y aquí vamos a tomarnos una foto ¿Quién no va a tomar la foto? Es el problema Nos paramos aquí A comprar palomitas ¿Puedes hacerla grande? Perdón Palomitas ¡Mmm! ¡Risto! Miren ahí Una bolsa grande Para nosotros Para Adiel ¿Deja probar uno? Para todos ¡Ay! Se cayó uno ahí Están buenos Están buenos Para buscar el tren ¿Qué son estos? Pregunta ¡Guau! Se ve bonito ¿Qué es lo que he�í? ¡Oh, pero No le he 야 Está bien 일본 ¡No le he usado! ¡ neural ¡Ah! ¡No le he ¡No le he